Saloon Thai Challenge Esto es Saloon Thai Challenge Empezamos Voy Voy Madre mía Ahora la meto La tengo ahí Mira, mira Ahora tengo que meter también Dentro, eh No, no, no Finalmente Yo estoy cada vez mejor, aviso ya Dentro de momentos voy a meter ya otra Alí Toma ¡No, no, no! Llevo 3 puntos. Para mí 3 puntos. No, no, no. Con los palos. ¡Ah, qué pena! Ahora sí. Subtitulado por Jnkoil